Desde siempre te he regalado mi tiempo Aún sabiendo que yo siempre llego tarde Yo que nunca le he dicho a nadie que siento Ahora por ti siento y nunca fui igual con nadie Por mi yo te daba el universo Aunque se nos puede quedar grande Pero me parece incluso poco igual para nosotros Y lo que puedo darte Porque tú y yo somos todo lo que el mundo quiere Y yo te miro como no te mira nadie Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes Quiero quererte más de lo que tú no haces Solo siento frío cuando tú no estás Y se me parte el alma cuando tú te machas Sé que pretendiente tú tienes de más Pero yo echo de menos caray en mi espalda Como amor te sé por qué estoy llorando He llegado tarde a casa estaba tomando Todas tus dudas a mí me están matando Me tiran 20 y solo a ti te estoy dando, dando Porque tú y yo somos todo lo que el mundo quiere Y yo te miro como no te mira nadie Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes Quiero quererte más de lo que tú no haces Porque técnicamente yo nunca he tenido suerte Pero miraste mi boca y nunca dudaste en morderme En mi vida que era gris siempre vinieron tus ojos Yo que no sabía encontrarme y ahora no quiero perderte Porque tú y yo somos todo lo que el mundo quiere Y yo te miro como no te mira nadie Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes Quiero quererte más de lo que tú no haces Porque tú y yo somos todo lo que yo me dejaba Quiero voir el camino Quiero cuidarte todo lo que te meto Quiero cuidarte todo lo que uno está Quiero cuidarte todo lo que rotating Quiero cuidarte todo lo que tú me dejes